Hey yo Señor Wilson no va por la calle atiendose el chulo Así no me verás Llevo los cafés también andan mirando hacia el futuro Con el tiempo a espaldar Con su tiempo te desarrolla en un concepto puro Es de tu verdad Y verás que al que por ti no dé ni un duro dejarás atrás Y cuando lo olvidarás Dentro con el frío y el boom 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 Me encontré de un baile dentro de este salón Estamos a dos pasos, vamos al tuntún Parte de Montelo tenés por cartón Yo le pillo el truco y él se deja llevar Las palabras ya te empiezan mal a parar El mariata es experto con jugar risa y music en el podcast En el nuestro segundo core Señor Wilson no va por la calle atiendose el chulo Así no me verás Llevo la cabeza a penaltad mirando hacia el futuro Con el tiempo a espaldar Con su tiempo te desarrolla en un concepto puro Es de tu verdad Y verás que al que por ti no dé ni un duro dejarás atrás Y cuando lo olvidarás Escucha el mensaje que traigo Simplemente escucha no cuestiones como lago Y es que desde que nadie yo he sido un vago Me ahogo en vasos de agua como si eso fuera un lago y un lago Yo vengo aquí a cantar, pretendo disfrutar Toda la peña en la sala las manos balzar, las manos al vano También vengo a bailar, también vengo a sudar Yo a saltar, toda la peña que estamos aquí vamos a vibrar Señor Wilson no va por la calle atiendose el chulo Llevo la cabeza a penaltad mirando hacia el futuro Consiste en poderte desarrollar un concepto puro Y verás que al que por ti no dé ni un duro dejarás atrás Y pronto lo olvidaré Tengo en mente hacer rhythms competentes Para toda esa gente que el reggae baila Tengo en mente hacer canciones patentes Para los oyentes que danza al baila Tengo con el letal más bailongo Estaba con cariño pa'l yongo Escucha lo que te digo tronco Y cuando con la paloma rápida te tengo Soy Jimmy el rapido entre sabanas Unión de las dos no se romperá jamás Y todas las people diciendo que sí yo Soy Jimmy el rapido entre sabanas Unión de las dos no se romperá jamás Y todas las people diciendo que sí yo Señor Wilson no va por la calle atiendose el chulo O si no me verás Llevo la cabeza a penaltad mirando hacia el futuro Consiste en poderte desarrollar un concepto puro De tu perdón Y verás que por qué no venimos de una de la de todos Y pronto lo olvidaré